¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Bueno, vamos, ayer concluyó la cuarta jornada de la segunda división, una cuarta jornada que ha tenido, bueno, un empate de Granada fuera de casa en el Leodoro de Tenerife, que al fin y al cabo no fue un mal resultado, aunque es verdad que el partido tuvo muchas idas y venidas, ¿no? Y ayer tuvo lugar el último partido de esa cuarta jornada que envió la victoria del Reus frente al Numancia, Numancia que es un rival muy complicado, el gol de Mayor, uno de los clásicos de la segunda división, que ya lo vimos jugando el San Andreu en segunda división B, Mayor que se levantó poderoso de cabeza para picar la pelota abajo y hacer imposible la estirada del guardameta del Numancia de Aitor Fernández. Buen gol del Reus, que al fin y al cabo le valió la victoria, una victoria que lo sitúa por encima del Granada y que deja al equipo rugiblanco al final de esta cuarta jornada una posición por debajo. Hombre, no hay que encender alarmas, pero es verdad que hay que despabilar, porque no solo no se ha conseguido la victoria todavía y el equipo se está hundiendo en la tabla. Hay que sacar conclusiones, bueno, en teoría no, pero depende de lo que cada uno lo quiera ver. En definitiva, ya ven ustedes, esa parte no ha cambiado del cuadro, sí ha cambiado que el Reus está ya un punto por encima del Granada, por lo tanto el equipo rugiblanco está en la decimoquinta plaza y a tan solo en este momento un punto del descenso. Por lo tanto, es evidente que hay que despertar de ese letargo, del comienzo cómodo de la competición y hay que sumar ya de tres en tres. Ya le recuerdo que mañana está con nosotros, José Luis Soltra, el técnico del Granada. Ya dialogaremos con él. Tranquila, cómoda, lógicamente el hombre. Está haciendo lo que buenamente puede, pero hasta el momento las cosas no están, en cuanto al resultado, saliendo de la mejor manera posible. Si tenemos por ahí la próxima jornada, todavía queda mucho para que dé comienzo esta quinta jornada, la que el Granada va a jugar en Zorrilla frente al Valladolid, un nuevo partido consecutivo fuera de casa y contra un equipo además que está bien posicionado y que seguramente lo vamos a encontrar en muy buena forma. Valladolid marcó cuatro goles a domicilio en el Reino de León a la cultural leonesa, por lo tanto capacidad goleadora tiene y con un mata con su centro delantero muy inspirado. Ese partido va a ser el sábado a las cuatro en punto de la tarde, y hay que comer pronto para que no nos pille el toro. El viernes, un día antes, comenzará a las nueve de la noche el Lugo-Zaragoza, buen partido también, y luego ya durante la tarde del sábado transcurrirá la jornada con un Sevilla-Atlético-Rayo, Lorca-Reus, el sábado a las ocho de la noche Osasuna-Almería y a las ocho y media jugarán Numancia-Sporting ya el domingo por la mañana a las doce Cultural Huesca, cuatro de la tarde para el Corcón-Barsabé, Real Oviedo-Cadi a las seis, seis también para Nastia-Albacete, y también el domingo jugarán Córdoba y Tenerife, uno de los partidos importantes de la jornada. Bueno, a entrar en otro asunto importante del baloncesto, vamos a ver un fichaje del Ramón y Cajal, que va a jugar este año en la categoría de plata del baloncesto femenino español. Es un equipo que va a ser importante en todo este deporte y que ha fichado a Cristel Lemineur, fichaje de este Corral y Vargas que tiene como patrocinador esta temporada. Cristel es el cuarto fichaje del Corral y Vargas Clínica Dental Granada de LF2 Liga Femenina 2. La jugadora acá es belga, se ha mudado a Granada esta temporada, estamos hablando de deporte amateur, porque viene a hacer, a continuar su Erasmus, de traducción e interpretación y tras completar sus primeros entrenamientos con el grupo, se ha incorporado definitivamente a la disciplina del club. Por lo tanto, a Cristel le deseamos toda la suerte del mundo y al Corral y Vargas, al Ramón y Cajal, toda la suerte del mundo, al equipo de Kiko Gutiérrez por una temporada que ya está tan bien como el equipo masculino a punto de comenzar. Hablando del equipo masculino de la Fundación Club Baloncesto Granada, hoy vamos a hablar con un hombre que se ha incorporado prácticamente hace bien poco, que ha tenido una travesía, imagino que para él, agradable o agridulce por el mundo del fútbol y que lo ha encontrado de nuevo en el mundo de la canasta, que yo creo sinceramente que es un mundo porque sinceramente le gusta más, aunque se ha adaptado bien al fútbol y eso es muy difícil en esta vida. Querido Carlos Díaz, agradezco mucho de verte. Muchísimas gracias, Pedro. directo de comunicación, directo de marketing, de comunicación no, pero sí de marketing, del Club Baloncesto Granada, de la Fundación Club Baloncesto Granada, que además tengo que decir que he visto la camiseta, la camiseta muy bien patrocinada y ya he dicho, ahí hay un trabajo importante y serio por debajo. ¿Qué tal, Carlos? Nada, muy bien, con mucha ilusión, retomado a, bueno, el paso por el fútbol, la verdad es que ha sido enriquecedor, quizás el baloncesto, como tú bien dices, es lo que más me gusta, lo que más me gusta sin lugar a dudas, pero bueno, a mí el de esto por el fútbol me ha enriquecido mucho, tanto mi paso por el Málaga como los tres años fantásticos que he estado en el Granada. Bueno, vamos a hablar, ya que venimos a repartir butas, tanto tú como yo y Carlita, vamos a hablar de una cosa diferente que es el circuito Movistar, que va a tener lugar este fin de semana en Granada. La ACB vuelve a Granada, vuelve a varios partidos, a modo de liga de verano, de la NBA, se hace yo creo que un buen criterio, que se lleva a cabo en España, en diferentes puntos de la geografía de nuestra baloncesto ACB, y uno de ellos es el Granada. Para Granada la ACB es importante, pero para la ACB también es importante Granada, no se olvida de nuestra ciudad, y al final entre el club, entre la labor que había llevado a cabo uno y otros, vamos a ver durante este fin de semana partido ACB en Granada y un partido también para arrancar toda esta competición vuestro, ¿no? A ver, ¿en qué va a consistir? ¿Qué días tenemos? ¿Y qué es lo que la gente puede ver durante el próximo viernes, si mal no recuerdo? El viernes empieza la competición, nosotros empezamos a las 5 de la tarde, un partido contra, es la final de la Copa Les Plata, contra el Morón, con la cituna fracata Morón, y bueno, realmente es nuestro partido de presentación también de esta temporada y aprovechando el circuito Movistar, que ahora hablamos, bueno, para nosotros es una buena oportunidad ante nuestro público de lucirnos, ¿no? Y luego a partir de ese momento empieza el circuito Movistar, que habrá un partido a las 7 y media y luego otro a las 9 y media. Viernes a las 7 y media o primer partido, ¿no? Sí, y luego a las 9 y media que juega, bueno, Unicaja, ¿no? Que aparte de la cercanía, pues no deja de ser un equipo que juega Euroliga y que ha creado campeón de los Les Capes. ¿Cuáles son los equipos de ACB? Vamos a recordárselo a... Los equipos de ACB que van a jugar son, bueno, por orden de importancia, digamos Unicaja, juega el Gran Canaria, que va a jugar Pablito Aguilar, queremos darle, bueno, pues una sorpresa, queremos hacer algo así de sorprender. Bueno, al final es un embajador nuestro del club y de la ciudad. ¿Volverá a Granada algún día? Bueno, yo comí con él hace un mes, el día antes del campus de los niños y él me dijo que él quería estar el día que ascendamos ACB, quería estar en el club, ese día jugando con nosotros y ascender con nosotros. O sea que, bueno, él tiene mucha ilusión de jugar con nosotros. Sí, sí, es un chaval excepcional, la verdad. Y, bueno, el Gran Canaria, he dicho, luego está Murcia, que se ha reforzado muy bien este año, luego estará el Guipuzcoa y también estará con nosotros el Burgos. Luego habrá un equipo que es el campeón de América, que viene el Guaros del Ara, venezolano, y la verdad es que, bueno, viene con un jugador... Campeón de América, ¿no? Campeón de América y que es la... viene con... su estrella es Nate Robinson, que fue jugador franquicia de los Knicks. El pequeñito, el 78, bueno, la anécdota con él, lo sabes que es, le llaman Kriptonita porque, bueno, Duan Howard era Superman y él un día saltó por encima de Howard diciendo que era la Kriptonita. Yo estuve en Nueva York en el 2009, 2010 y había un edificio de más de 50 metros con su imagen, o sea, él no solamente era un jugador, buen jugador NBA, aparte de la anécdota de 1,50, lo digo siempre así con cariño, no es un bombero torero, era un jugador franquicia, ¿no? en su club. Sí, 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 además mucho año en la NBA y dando buen nivel, es decir, no fue una excepción de media hora sino que llevo un nivel durante muchos años, ¿no? Sí, sí, lo que tú has dicho como introducción es clave, o sea, nosotros somos un club y una ciudad ACB con futuro ACB, o sea, la ACB está loca porque una ciudad como Granada en los años que estuvimos llenábamos el palacio y, bueno, teníamos un ambiente que era a veces la envidia de toda la ACB, bueno, pues ellos lo tienen claro que nosotros el Granada es una ciudad que han apostado en cuanto salió el de esto del circuito nosotros eso y con la ayuda del excelentísimo ayuntamiento de Granada y de su alcalde Paco Cuenca pues nos ayudó para que pudiera venir el circuito y para nosotros y para los aficionados es un lujo ver baloncesto otra vez digamos de ese nivel de traer seis equipos aquí. Oye, por cierto, ¿cuánto vale la entrada? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para poder ver estos días de baloncesto en el Palacio de Deportes? Pues, bueno, hemos puesto unos precios muy populares para que la gente pueda disfrutar a unos precios los abonados pagan 25 euros por los ocho partidos estamos hablando de unos tres euros por partido, ¿no? ¿No se pueden sacar entradas sueltas? Sí, se pueden sacar entradas sueltas por el día de unos 15 euros ¿Al día, no? Al día. Que sí, te garantiza dos partidos, ¿no? Mínimo. Bueno, los dos primeros días te garantiza tres y el tercero hay dos, ¿vale? Y luego para los no abonados 35 euros que la verdad que ya te digo es un precio muy bueno para ver ocho partidos de altísimo nivel, ¿no? Con todo lo parafernalia y con todo lo que conlleva con árbitros ACB con toda la estructura ACB que viene a partir del jueves muy bien, muy bien la verdad que estamos muy contentos en el club Muy bien pues bueno deseo lo mejor, Carlos que la gente se lo pase bien por encima de todo y que sea un anticipo de una competición que está a la vuelta de la esquina y que ojalá que este año nos dé tantas alegrías aunque esperemos que es mejor final que el año pasado, ¿no? Bueno, nosotros queremos hacer un buen año queremos hacer un muy buen año si las cosas salen bien pues el final será el objetivo, ¿no? Lo que soñamos todos que es volver algún día bueno, empezar por la Leporo pero bueno yo creo que es un sueño es un sueño inalcanzable, Carlos ¿La ACB? Sí Bueno, a ver lo primero es que tenemos que... El otro día le preguntaba a Óscar que si en esa liga que quieren conformar Real Madrid y Barcelona que se lo llamaba Florentino que qué iba a hacer él muy purista y muy tradicional dice yo no voy a cambiar mi filosofía yo no voy a ir a ningún sitio que no me lo haya ganado con el sudor de mi frente Mira, esa fue una frase que cuando yo estaba en el Málaga Es real, es real No, pero esa frase es así mira, nosotros cuando el equipo desaparece se me va a contar cuando el equipo desaparece yo estaba en el... Bueno, me tengo que ir al Málaga de fútbol el equipo va a desaparecer yo me voy y antes que el club ya eran los pobres No, también has vivido la experiencia de estar con un jeque te has pasado un jeque a un oriental Sí, sí el mismo continente Sí, sí el mismo cada uno con sus peculiaridades pero en el momento que Oscar se hace cargo del club yo estaba en el Málaga y me dijo mira digo oye yo te echo una mano desde Málaga con los patrocinadores tú haces la gestión yo no puedo estar en el día a día pero si te paso los contactos hablo primero y tú lo cierras y sí le dije a Oscar cerramos un día estuvimos cuatro o cinco horas juntos y dijimos pues eso que tú has dicho y dijo oye Oscar lo único que pedimos llegamos a acuerdo los dos es nunca jamás estar porque yo estando en Málaga ya me ofrecieron por los contactos que yo tenía en la ACB la federación tener equipos en LEP tener equipos en ACB yo le dije oye esto es un error lo que la gente no te ganas en el campo luego la gente no te lo va a reconocer a la hora vamos a ganarlo en el campo y yo creo que estamos teniendo tanta afición y esa media tan espectacular que es la envidia nosotros tenemos más asistencia que algunos clubes de ACB en Pedro una asistencia media de cuatro mil personas Sevilla Barcelona fue en Labrada eso del Betis un poco postizo no acabo de ver ese asunto con el Betis han sumado porque al final han sumado socios del Betis al proyecto pero sí yo creo que las cosas se han hecho espectacularmente bien y el cariño de la afición este tropiecillo que ha habido este año de no ascender la gente lo ha respetado porque como ha visto que la gente se ha dejado el alma que es un club semi-amater donde mucha gente colabora sin ganar un duro yo creo que es chapo lo que se ha hecho estos años y bueno pues hace falta entrar y luego primero vamos a subir y luego ya el proyecto ACB será un proyecto que como en su momento hubo habrá que unir a la ciudad y decirle oye la ACB necesitamos a todo el mundo esto no deja ser un club de una fundación liderada por Oscar y con los que le podemos ayudar pero no es como un empresario que había antes entonces bueno será otro proyecto pero será para cuatro o cinco años Bueno Carlos Díaz el último jefe de marketing que se incorporó durante la era Pina a la Granada con el fútbol él ha salido por los motivos que alguien sabrá del club rojo y blanco yo le decía a Carlos a Oscar al presidente del baloncesto que el fútbol le ha regalado full time un jefe de marketing en lo cual a partir de ese momento el presidente imagino que dormirá con mucha más mucha más tranquilidad ¿tú miras atrás al fútbol con ira o sigas dejando buenos amigos? Te prometo que no además por donde he pasado mira en Málaga yo recuerdo cuando pasó lo del Granada me llamaron todos mis compañeros del Málaga por supuesto lo del Granada los tengo al lado no ha habido no no con nada yo siempre lo dije yo creo creo que los ciclos se acaban en el deporte los ciclos son más cortos que en una empresa mi ciclo acabó yo también veía que se estaba acabando yo en su momento hablé con el director general para decirle que probablemente mi ciclo se estaba acabando hay unos propietarios que bueno que a veces desconfían de todo el entorno y tal entonces oye yo creo que no estamos a gusto ninguno yo estoy encantado voy a tener cosas he decidido quedarme en Granada para apoyar al baloncesto tenía cosas de fuera te lo he comentado alguna vez he decidido quedarme en la ciudad para apoyar pero para nada ojalá el Granada suba ojalá el Granada le vaya bien y además de verdad que es que para mí siempre lo he dicho lo dije en Málaga cuando me fui aquí yo solo puedo tener palabras de agradecimiento al poder haber trabajado y en un futuro estoy la historia de haber estado en la historia de Granada Club de Fútbol solo tengo palabras buenas ¿por qué pasan unas cosas pasan otras? pero si tuvieras que calificar yo te dijera te voy a poner un compromiso déjame por lo menos sabes que yo soy que yo soy malo de nacimiento no puedo no puedo convertirme a bueno de la noche a la mañana Carlos pero si yo te dijera oye califícame como presidente a Quique Pina y califícame a la actual a a a y su proyecto de 0 a 10 tú que no te le pondrías a uno y a otro a ver a mí no no me gusta yo te voy a responder además sabes que soy una persona que jamás que jamás que no lo vas a hacer y por eso me lo has preguntado pronto no no te voy a responder te voy a responder pero sin nota te voy a responder pero sin nota yo te comento yo con Quique era muy escéptico antes de entrar por lo que había oído y por todo lo que se rumoreaba yo había estado en la ciudad cuando llegaron Yo, de Quique, solamente tengo una palabra. A mí me dio la confianza para trabajar siempre como yo quisiera. Y él solo me decía, Carlos, yo te he traído para que tú tomes decisiones. ¿Tiene peor imagen al exterior que es la realidad? Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, es culpa suya, no es culpa de nadie, es culpa de los medios, es culpa suya. Y yo cuando entré le dije, Quique... Bueno, depende de qué medio. Bueno, vale, vale. Ese tema, vamos a correr la cortina. Pero yo se lo dije, antes de entrar le digo, Quique, que sepas que esta es la opinión que tengo de ti antes de entrar. Y yo fui muy franco con él y se lo dije. Pues cuestión tuya cambiarla o no. Él está cómodo en esa situación, pero yo creo que él es mejor persona, mucho mejor persona de lo que luego él aparenta. Y luego, para un profesional, lo mejor que te pueden decir es, coge el proyecto, Carlos, a mí no me cuentes nada, yo te he pagado para tomar decisiones. Tú estás aquí para ingresar dinero, si ingresas más dinero, estarás. Si no, no, con lo cual haz lo que quieras del estadio, que sea así. Eso pasa en todos sitios. No, hay muchos sitios que luego interfieren. Entonces, el proyecto de John Lee-San es muy bueno. No, 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 quiero decir que pasa en muchos sitios que si no produce, te va a la calle. Exactamente. No, no, y además que a mí me parece perfecto. Tomas decisiones si no te gusta. Yo te apoyo hasta el... Decíais una palabra, decíais, yo te apoyo hasta el último minuto, antes de echarte, ¿no? Yo te apoyo hasta el último minuto antes de echarte. Y luego el proyecto de John Lee-San es muy bueno, es muy bueno. Bueno, a ver, desde fuera y sin ningún tipo de cosa. Yo antes cuando me has dicho, yo lo único que le puedo echar en cara y no es al Granada jamás, es a las personas que pudieron llegar, la forma innecesaria, absoluta que me han... Que fue el cese mío y el de mis compañeros, no solo el mío, me pongo ahí a todos los compañeros. Fue un hecho innecesario, sin señorío, a una persona que había dicho que, bueno, que si no estaba, que había puesto el puesto a disposición. Entonces, esto es innecesario, como eso se lee en prensa, no voy a hablar más de este tema. Pero eso fue innecesario, absolutamente innecesario. Todo el mío y el de todos mis compañeros. Pero John Lee-San, el proyecto es un cohete. El proyecto es un cohete con muchas manos. ¿Cuál es el problema de John Lee-San? La cantidad de consejeros que tiene. La cantidad de consejeros que tiene. Cuando... Quique tenía un camino, iba recto. Te podrías estrellar o no, pero era su camino. Si tú vas y tienes ocho, cien, nueve consejeros, uno te dice el oído una cosa, otro te dice otra. Consejeros que buena parte de los que no están ni aquí, ¿no? No, no están aquí, no están aquí. Y es muy fácil dar consejos sin poner la cara. Es muy fácil dar consejos sin poner la cara. Al final, estás jugando con el dinero de un señor y con eso tal. Entonces, dejar trabajar a la gente que tiene y decir, oye, yo te apuesto por Manolo Salvador, que es un espectacular director deportivo. Pues ya está, Manolo Salvador. Pero no puede hacer interferencias con el proyecto de Manolo Salvador. Y lo mismo te digo como dirección general, comparta más la opinión del que hay o del que no hay. Pero no puede haber siete consejeros que cada uno diga una cosa diferente, porque al final los clubes así no funcionan. Tú tienes que dar el poder a uno hasta el último minuto antes de echarlo. Bueno, Carlos, con ese pequeño atraco te voy a despedir. Vale. Un deseo de ser lo mejor para ese circuito Movistar, que haya mucha gente, que la gente disfrute de conocer este ACB. Y la liga la tenemos a la vuelta de la esquina. Empieza el último fin de semana de septiembre. No hay que esperar ni a octubre. Así que lo tenemos ahí ya y que vaya bien todo. Muy bien. Muchísimas gracias, Pedro. Y animaros a todos que disfrutéis otra vez del ACB. Tú puedes llamar, ¿no? De vez en cuando. Por siempre. Hablar un poco de todo, ¿no? Claro, claro. Siempre, siempre. En algunos casos te torearé porque yo le tengo mucho cariño. Claro que sí, claro que sí. Carlos Díaz es un saco de información en este momento y es un hombre que conoce por lo menos la interioridad del mundo del fútbol. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a hacer una rápida pausa y enseguida entramos en Tertulia a ver cómo van las cosas por arriba y por abajo. No se vayan. Gracias.